Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Vamos a ellas, una semana más Hola, hola Hola Qué guapas que estáis Noches Que no somos Somos, es verdad Qué bien nos sienta esto de tener un espacio para conversar De qué tanto Y de qué conversar, eh Qué incógnita Medio portosa ¿De qué vamos a hablar, dices? ¿O qué te pasa? ¿De qué hablaremos? A ver, yo estaba ¿De qué podemos hablar? Porque el otro día nos hicieron una entrevista en televisión En una televisión, en la RT En micro, Virgi Que nos hicieron una entrevista en una televisión En la RT Por la calle Y luego ya estaba pensando en En la opinión, ¿no? Digo, me hubiera gustado seguir hablando Porque seguro que si hubiera seguido hablando Se hubiera transformado en otra cosa Esa opinión, ¿no? Así tal Y digo, también la mujer No nos pasa eso, ¿no? Que cuando Que la mujer no suele dar su opinión No suele hablar libremente Con la gente Ni en la familia Ni con la gente ¿No? Menaza dice Si la mujer hablase Diese su opinión Simplemente en la familia Ya se transformaría todo ¿No? Sería como una especie de revolución Pero yo no sé si es una cosa solo de la mujer Los hombres también si hablan Pues a veces dice, te desdice Es una cosa del hablar, ¿no? Hombre, la verdad que los hombres Tampoco tienen mucha libertad para hablar Hoy en día, pero Pero yo creo que es más bien A nivel de pensamiento Porque haciendo referencia Ahí a lo que pasó Ahí en esa entrevista Ahí callejera Que nos pillaron ahí Desprevenida Tú dijiste lo que tenías que decir Pero con un paréntesis Ojo Que no pienso como todo el mundo ¿No? Dijiste Ojo con lo que voy a decir Que es un poco Pero dijiste Pero yo creo que hay como Como si nos faltase Y yo A mí me pareció Que no lo vi Como que era Dije también lo que pensaba Pero un poco De manera agresiva O me sentí ahí Pero Yo lo que pienso Es como una opinión Un poco más directa ¿No? Como si tuviésemos Como los terturianos Que van diciendo Porque tú Haz una entrevista En la calle Preguntando a la gente Lo que piensa Y te dice Cualquier burrada Digo que nosotras Hemos construido ahí Algunas ideas Delante de la cámara ¿Por qué? ¿Por qué no ponen el asunto? ¿De qué se trataba? Bueno, nos preguntaban Si que nos parecía Que el rey No había dado Explicaciones Sobre lo que Le incumbraron El rey en méritos Sí ¿No? Que a Virginia Le preguntaron Otro tanto Sobre el rey Digamos que Era el rey Que estaba En el día ¿No? Que acababa de llegar Ahí a España Y entonces Que nos parecía Que el El tipo Pues no diese Explicaciones Lo que pasa Que a mí me parece También Que en el tema De la opinión Uno puede tener Una opinión Pero también es Cómo Cómo desarrollas Esa opinión Cómo la explicas Y claro Lo que a veces pasa En las entrevistas Que te preguntan algo Dices una frase O cualquier otra cosa Y no te permiten Desarrollar ese pensamiento Porque no le interesa Es poner Uno dice esto Otro dice lo otro Bueno Pero justamente Laura En televisión No se trata De desarrollar un pensamiento Si no te vas a hacer Un ensayo Y escribes Sino de poder Justamente transmitir algo ¿No? Como hace menaza Digo Como en ese sentido En poder Construir una respuesta Que 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 sea más Más concisa Y más entendible Para que el otro Lo reciba Digo yo Eso no son reportajes Eso son Otras cuestiones Como Lo que pasa Con las encuestas Son encuestadores No son Pensadores Que te piden Una opinión Para desarrollar Hacen una encuesta ¿No? Claro Un poco Si están a favor De la avenida del rey Quienes están en contra Y después sacan Sus conclusiones Pero son encuestadores No te van a permitir Pensar Es que pensar Necesita un desarrollo Claro Que también Precisamente Esa capacidad De amenaza Quizá De responder Tan concisamente ¿No? Y tan directamente Se debe A todo lo que ha escrito Todo lo que Porque su pensamiento Ya está Hay una construcción De un pensamiento ¿No? Que nosotras también De alguna manera Nuestra opinión Estaba construida Gracias a estos programas Gracias a lo que escribimos Por eso Pero que me pareció Que no Bueno A mí me pareció Que me dispersaba Que tendría que haber Podido ir ¿No? Como que me pillaron Y entonces no pude ir Directo Era muy fácil Tampoco era una pregunta difícil Ni un pensamiento Para desarrollar Sí Lo que pasa Que tal vez No que preguntan ¿No? Que te ponen en cuestión Con otras cosas ¿No? Sí Y que a mí me parecía Sobre todo Que también en ellos Había algo Ambivalente ¿No? ¿Cómo planteaban Las preguntas También ¿No? Era como una cosa Y luego Nos lo confirmó Ni ambivalencia Contra su propio puesto De trabajo O su ideología Es que no es fácil Claro Había como una cosa Ideológica fuerte Ahí Bueno a mí me pareció Que el periodista Era Estaba deprimido También Había que dejarle Una tarjeta Porque cuando empezó A hablar con nosotras Ahí empezó Estaba triste Desilusionado Por su Desilusionado Muy desilusionado Por su profesión Aunque yo diría Puede considerarse Uno de los afortunados Frente a Todos los compañeros Y colegas Que están en nuestras Televisiones nacionales Sí, pero que dijo Que no era suficiente Que sabía Que era privilegiado Pero que no era suficiente Claro No se sentía Afortunado No Sí, estaba deprimido ¿Privilegiado por qué? ¿Privilegiado por qué? ¿Se sentía? Bueno, porque está Trabajando en la televisión Donde Digo Imagínate Los que trabajan En televisión española Ahora Los que trabajan En Telemadrid Que debe ser Todo el tiempo Diciendo mentiras ¿Cómo? Y además En las televisiones españolas Que hay Varias televisiones De varios rubros Empresas públicas Privadas Ahora mismo Hay una única Ideología Que se Como si pagaran La publicidad Y todos tienen que decir Lo mismo Y los periodistas Tienen que decir cosas Con las que no están De acuerdo No pueden hacer Periodismo Están Superpresionados Por los puestos directivos De la cadena Entonces Es una situación Actual del periodismo Muy difícil Para los profesionales Si quieres comer Tienes que tragar Eso Claro Que el tipo ahí Perdón Laura De RT Nos dijo al final Dijo Vais a salir el lunes Es decir Que en televisión española Dice Eso muchas gracias Chao Que no lo van a poner En RT Lo van a poner Por eso Es que hay más pluralidad Es más plural Que digo yo Que cuando se ha visto Que en un telediario Te patrocinen productos Tanto de farmacéutica Como de seguro Es que eso No se ha visto nunca A mí me sorprende La verdad Y que sean publicidad Es que Son publicidad De armas Te hacen publicidad De las armas Te venden las armas Te dicen las características Que tienen las armas Es como un escaparate Para vender Pero ya No solamente como noticias Sino como publicidad Como espacio patrocinado Por no sé quién Es que ya te lo dicen claramente Que ya es descarado Entonces ¿Qué noticias vas a poner? La que vende No sé qué Claro Tienes que ponerlo Conforme a lo que Estés pagando Si no Lo que pasa es que Luego se critica Cuando en otros países Llegan Pues gobiernos Más progresistas O más de izquierda E intervienen Los medios de comunicación Para que no sean Privados Porque ahora mismo Están en el servicio Del interés privado No están en el servicio Público No cumplen Los propósitos Que tendría que tener Medios de comunicación Público No están en el servicio De los españoles Por ejemplo En otros países Se interviene Y eso se califica Por otros estados O por los opositores Como intervencionismo Del estado Manipulación Dictadura Pero ¿Y esto No es dictadura? Sí Al servicio De los medios privados Y de los poderosos Y que todos Nos tengamos que tragar Esa mierda Perdón Por la expresión Que nos están dando Y que le están dando A la juventud Bueno Pero es una dictadura Una dictadura total Y a eso lo llaman Libertad Una sola opinión Para todo el mundo Más dictador Que eso No hay Porque yo veo Otros canales De otros países De otras ideologías Diferente a las que Tenemos aquí En esos otros canales Hay información Cultural No solo de su país De otros países Me informo De un montón De costumbres De un montón De cosas Hay espacios De debate Que no serán perfectos Que no podrá ser Total Lo que incluyen Pero una riqueza Mucho mayor De la que yo estoy Viendo en este país Entonces ¿Qué vamos a presumir Nosotros Cuando tenemos Unas carencias Culturales En esa difusión De la cultura Totales No se quiere Que se muestre La cultura Que se está haciendo En este país Y solo esa porquería Que todos los días Nos están dando Por los medios De comunicación Y todas esas Películas o series Norteamericanas Que son violencia Grossería A unos niveles No sé Es una única manera De pensar Pero hay muchas Maneras de pensar Y de vivir Hoy en la radio Ponían un ejemplo Loquillo Nombraba A un cantante Francés Súper conocido Que trabajó Un montón de años Que estuvo hasta Su muerte No sé si fue Este que murió De Brans Bueno no No me acuerdo El nombre Le hicieron Un entierro De estado Digo que Como si fuese Una Aquí en España Se murió Paco de Lucía Decían Y nada Como si no hubiese Pasado nada Ponía ese ejemplo Para Para ver Y Paco de Lucía Estuvo por todo el mundo Difundiendo la cultura Española Digo que España Y Menasa ayer comentaba Y estoy totalmente De acuerdo Que España Es un país La verdad De mediocres Y por ejemplo En varios lugares Vi que había fiestas Privadas En los domicilios Con la música Con el alcohol Ahí nadie se queja Luego uno Ensayas O se pone a cantar O hay una actividad cultural Y empiezan A gritarte Por las ventanas Como si estuvieras Cometiendo Una atrocidad O un delito Entonces Está prohibido Pensar Pintar Cantar Ser feliz La única diversión Es emborracharse Drogarse Hacer esas macro Fiestas Donde ahora Se están contagiando De la Eso sí está Permitido Y patrocinado Pero Lo demás Es subversión Entonces A mí yo digo Que generaciones futuras Vamos a tener Es el mundo Al revés Bueno Yo creo que El mundo es cíclico Hay periodos así De decadencia Y periodos de florecimiento Y al fin y al cabo Dentro de la decadencia Hay lugares De florecimiento Que bueno Que sobreviven Como oasis O islas Y bueno Hay que llegar a ellos Es verdad Que a la mayoría Se les está dando Porquería Ya lleva mucho tiempo ¿No? De perversiones Y perversiones Y dura mucho A los jóvenes Se les está envenenando Con las drogas Con el alcohol Con la falta de empleo Con Cuando la juventud Es el germen Del futuro Es eso Bueno Nos podemos Hoy suicidar Porque viendo La situación ¿No? De ese futuro De ese futuro Digo que porque hay Bueno Pero que hay Muchos jóvenes Que también Encuentran un filón Donde pueden desarrollar Cosas para una vida Mira ese joven español Que ya es una promesa En el tenis Digo que Por favor Ahí hay gente Que tiene Que tiene El trabajo Asimilado Que el trabajo Porque es Realmente Eje central En el psicoanálisis Pero es que Eje central En la vida En la vida De todos los seres humanos Claro Yo no estoy diciendo Que no lo haya Solo digo Que no hay publicidad Que no hay Carriles abiertos Para mostrar Que eso existe Que hay jóvenes Que son una maravilla Que hacen arte Que cantan Que estudian Que hay que darles Oportunidades Y quienes son Pues nuestra generación Y las generaciones mayores Que tenemos que abrir Oportunidades A esos jóvenes Sí Pero esta ideología No lo permite No Es la ideología La que está rigiendo No las Las cosas particulares Bueno No permite la cultura No permite la salud No permite Es la ideología No permite la vida No permite la vida Bueno Y a pesar de todo Hay vida Hay algo de salud Hay algo de cultura Hay algo de No digo Porque también Se les escapa Controlan todo Pero hoy por televisión Decían Yo reivindico Los mayores Yo aprendo De la gente mayor Yo aprendo De los errores Yo No digo Que también Eso se les escapa Porque Dentro de toda Lo que pasa Es que claro Es una cosa minúscula Dentro de Claro Digo que tienes Que pillarlo No Tienes Claro Porque Pero eso se le llama Comunismo Claro Generalizar La salud La educación La cultura Para todo el mundo Es comunismo El pan La comida Para todo Eso es comunismo Entonces Es para los pocos Que se lo pueden conseguir Tiene que autorizarlo El padre Y el padre No autoriza El padre Aquí O el jefe de estado No autoriza eso Es la ideología La que no autoriza Y sin padre Estamos viviendo Sin padre Claro Todo madre Sigue siendo la madre muda Pero no solo en España Es la globalización Es la globalización De la madre muda Es a partir De la segunda guerra mundial Que vemos Cómo cambian los bloques Que se hicieron Muchas injusticias Ahí también Después de la segunda guerra mundial Se cometieron Muchas injusticias En el reparto Del mundo Y tal Y entonces Claro Esa represión Sigue Sigue necesitando Energía Para mantener eso Porque si no Es reconocer Que se hicieron mal Muchas cosas Desde ahí Yo creo que también Aunque El ser blanco Sea un desalmado De alguna manera La culpa Tiene que estar De todos Esos horrores Que han hecho Con los indios Y con Y con los africanos Y con los palestinos Y con Que se sigue repitiendo Que eso se sigue repitiendo Pero eso está En el alma También está El castigo Que nos va a venir Por eso Porque es como dice El poema Mato a mi mitad Mato a mi otra mitad Y eso Es un semejante Claro Eso tiene efecto Sobre el ser humano Por eso no conviene Vengarse en el otro Porque esa venganza Te viene como un boomerang Hacia ti Es mejor renunciar A la venganza Y transformar Esa agresividad En otra cosa Pero claro Es una educación Alguien Ese padre Simbólico Tiene que Permitirte Tiene que transmitirte Eso Para educar Ese animal Que no puede pensar Que no puede pensar Que eso que haces Te va a venir De vuelta a ti Y a tus hijos Porque vale Los poderosos Nos están dominando Pero es cierto Que eso Va a recaer Sobre ellos Nos han dominado Siempre Nos han dominado Siempre No es una novedad Lo único Que como ellos También son muy decadentes Se han vendido Se han bajado Por los pantalones Ahí no sé cuántas veces Entonces claro Sí Pero lo que pasa Que los poderosos No pueden vivir Sin salud No pueden vivir Sin cultura No pueden vivir Sin Progresos técnicos Y Lo hacen así Digo que Dependen De otros humanos No es una isla Que esté No Dependen Tiene que haber Una colaboración Del ser humano Pues vale Habrá quienes Tengan la inteligencia O los bienes Para explotar a otro Pero hay que Darle una contrapartida Al que trabaja Al que inventa Al que descubre Hay que darle Una contrapartida Se progresa Más así Que no Matando O ruando Eso tiene Consecuencias Y consecuencias Bueno El peor país De todos Estados Unidos Veremos las consecuencias Que le cae Por todo lo que hace Algún día Tendrá Esas consecuencias Además Ese tipo de sistema Decía Freud En el malestar De la cultura Que al final Termina revelándose Cuando Hay una injusticia De esa diferencia Pues al final Acaban Sublejándose A eso Lo que pasa Que todavía Nos vendemos Por el plato De lentejas Conformando Con vivir Más o menos Bien Viste Venezuela Como se las está arreglando Está negociando Con Rusia Para vender Y por otro lado Está negociando Con Estados Unidos Diciéndole Que están Quitándose Todas las Sanciones Que le han puesto Estados Unidos Están negociando Para quitárselas Es decir que Venezuela va a crecer Sí Se van a enriquecer Ahora Pues mira A ver Sabes Que mantenerte En tu posición Y en tu lugar Y en tu Cuando sabes Que está bien Lo que estás haciendo Eso tiene beneficio Tiene premio Tiene premio Bueno Pero ahí también Hay una inteligencia Digo Porque tienen Tienen petróleo Todavía tienen petróleo Para vender Digo Que no sé Cómo funciona El asunto Pero Digo Que no han roto nada Digo Que su riqueza Todavía es tan disponible Para venderla Porque era su fortaleza ¿No? Como si hubiesen Previsto Que en algún momento Su enemigo Se iba a tener que acercar Para comer Es que han protegido Lo que es suyo Porque realmente Antes lo que estaban haciendo Era Escoliar Lo que era De ese país Claro Entonces ellos Han protegido eso A pesar de Todos Los obstáculos Que les han puesto ¿No? Y el ataque Lo que pasa Que claro Maduro Tiene a todo el ejército A su favor Y tiene Toda la fuerza ¿No? En Venezuela No ha sido Como otros casos Tiene alianzas Con otros países También No tenemos que olvidar Que hay un montón De países Latinoamericanos Donde hay gobiernos De izquierdas Que están Luchando Contra corriente Es decir Contra Estados Unidos Y todas esas Influencias perniciosas Pues para que Haya otra organización De los recursos De todos ¿No? Los nacionales Para que sean Para los nacionales ¿No? Porque La mayoría De los gobiernos Liberales Trabajan Para unos Pocos poderosos Y trabajan Para que esas riquezas Se vayan a A terceros países Claro Es interesante Que dices Que no estamos Ni a favor De Putin Ni a favor De Maduro Ni a favor De todo eso Sino que puedan existir Con su indiosincrasia Con su singularidad Con su organización Sin tener Que reventar Porque en cuanto Presentan algo diferente Pues Estados Unidos Viene y se funciona Hay una polémica Muy reciente Que ha tenido México Con Europa Que Europa Ha ido a decirle Con respecto A esa Intervención Que quieren hacer Sobre la energía eléctrica Porque claro Todas las compañías Europeas Españolas Están ahí Llevándose los recursos Sin pagar impuestos Y sin hacer nada Entonces están diciendo Mire Se acabó la colonización Somos un gobierno Propio Independiente Y nadie 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 Quién se cree Ustedes que son Nos tienen que decir Cómo tenemos que gobernar Nuestro país Quiénes son Ustedes Y estaba el vicepresidente O algún discurso Que les echó Dirigido a la comunidad europea ¿Qué se han creído Ustedes que somos? Que somos indígenas Que ustedes nos van a venir A dominar el pensamiento Basta Y claro Es que así vivimos Estados Unidos Y Europa Se cree que Que el mundo es suyo Si China también Tuvo que parar los pies China también La visa Hay que respetar No somos la China De hace un siglo Somos otra China Cuidado Tienen que aprender A conversar con nosotros Y a llegar a acuerdos Y si no Váyanse a su casa Así que Hay que aprender A conversar Y a respetar Las diferencias Claro Porque no es que A nosotras Nos encanta Y nos encantaría Que haya más posiciones Diferentes No solamente La de Estados Unidos Y Rusia Sino la de cada Cada potencia Porque puede haber Y de hecho Las está viendo Diferentes Formas de Hacer De pensar De De posicionarse Ideológicamente Es lo normal Es que es lo normal Diferentes formas De ejercer el poder Claro El poder no se ejerce De una sola manera No es solamente Un poder autoritario Es ese poder hacer De los pueblos ¿No? El poder de los pueblos Es poder hacer Poder ganar Poder No sé Sembrar Poder Y progresar Progresar Y que no será Para todos los pueblos Los pueblos Lo mismo Lo mejor ¿No? Digo que para unos pueblos Necesitarán unas cosas Es como si un sujeto Le pasa ¿No? Que no es la misma solución Para todos los sujetos Cada pueblo También tendrá que ir Construyendo su manera De construir el futuro ¿No? Y de vivir bien Si trabajas Tendrás unos frutos Y si no trabajas No tendrás frutos Claro También es eso ¿No? Educar Y bueno Hay decisiones Que son acertadas Y decisiones Que no lo son Pero claro Puede ser que Uno no trabaje Y luego le quiera ir A robar al vecino Lo que trabaja el vecino Es que también Vivimos una sociedad Donde ahora las armas Callan Antes había una pistolita Ahora hay armas Muchas más poderosas Pero habrá que poner Freno a eso Si no ¿Para qué están Esas constituidas Esas organizaciones Internacionales? Son todo mentiras No existen No cumplen función No hay diplomacia Si tengo una arma Más poderosa que tú Te callo a ti Bueno Y algún día Acabaremos con el mundo Si seguimos así No podemos seguir así Con esa escalada Hay que aprender A sentar Y dejar de envidiar Lo que tiene el otro Claro Porque eso lleva Solamente a la destrucción Exacto Destruyo lo que tiene el otro Aunque a mí no me sirvan Y sea para mí Eso es lo que hacen Bueno Como en el tango Dice el mundo Le falta un tornillo Que venga un psicoanalista A ver si lo puede arreglar Si lo puede arreglar Es mal que nosotros Tenemos Psicoanalista Estamos ahí Poniéndonos a arreglo También a la parte Que nos toca Compañeras Os propongo Que nos vayamos A cantar A bailar tango Vamos Vamos Muy bien Pues seguimos El próximo miércoles En este espacio Maravilloso De ellas Conversaciones diversas Un espacio De Grupo Cero Televisión Una televisión Gratuita Realizada por Poetas y Psicoanalistas Del Grupo Cero Y nos vamos A El tango Y yo Un programa Coordinado Por Gardel Desde el exilio Nuestro amigo Tenemos enchufe Con Gardel Así que Y dirigido Por el poeta Miguel Oscar Menaza Vámonos Chao Chao Adiós Adiós Chao Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758 1940